Bueno, buenas tardes jóvenes, bienvenidos a la Facultad de Cultura del Límite de Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, vamos a hacer una presentación de la carrera de licenciatura en diseño industrial. Para ello, están presentes el decano de la Facultad de Arquitectura, el Magíster Arquitecto Adolfo del Río, la Vicedecana de la Facultad de la Facultad de la Magíster, la arquitecta Ana Real de Rama, y la coordinadora de la carrera, la doctora y la señora Mónica Puyol Romero. Ellos van a darles unas palabras de desvenida y van a explicarles las cuestiones vinculadas al perfil de la carrera, cómo se constituye su estructura de cursado. Y vamos también a explicarles cuestiones que seguramente son algunas preguntas que ustedes tienen para hacernos, que tienen que ver cómo es la inscripción, cómo es el sistema de cursado, qué asignaturas se reconocen aquellos que ya tienen algún título universitario de grado o han cursado alguna otra carrera, parte o totalidad, cuál va a ser el sistema. Esas cuestiones que son mucho más técnicas y quizás en algunos casos casi personales, las vamos a responder sobre el final. O sea, lo que les voy a pedir es que tomen nota de todo aquello que tengan dudas acerca de la explicación y aquellas dudas que ustedes se atraen. Y sobre el final, nosotros vamos, entre todos, vamos a responder cada una de esas preguntas. Si bien vamos a explicar todas esas cuestiones, las dudas que quieran responderemos las preguntas de nuevo. Les doy la palabra al decano. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes a todos. La verdad que estamos en un día que tengo que manifestar fundamentalmente una enorme alegría y un gran orgullo sumado también a una tremenda responsabilidad en este momento. Porque la presencia de ustedes acá es para nosotros realmente el comienzo de una etapa, pero es el fin de un enorme trabajo que viene desde hace mucho tiempo. Ustedes sabrán que se llama Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Todos las conocemos como FAPID. A la FAPID es a D del final, que significa el diseño. Era una pata que siempre anhelamos, que siempre sabíamos que estuviera en la facultad y que se está haciendo absolutamente y se hace realidad, de incorporar por primera vez en la historia en una facultad con una enorme trayectoria, con un enorme prestigio ganado a través de los años, poder incorporar el diseño, otra carrera de grado a la carrera de arquitectura. Son el reflejo ustedes también de una realidad que nosotros y otros soñaron antes que nosotros y que pensábamos que esto era una demanda real, que había realmente una demanda y una vocación de la juventud por la carrera de diseño. Y eso es una muestra cabal de que en eso nuestros antecesores, ni nosotros nos equivocamos en ese sentido y que apuntaba a cubrir esa vacancia o esa demanda en la sociedad y en la vocación de ustedes por estudiar lo que querían estudiar para desempeñarse en el futuro. Es un trabajo, como decía, que reúne una enorme cantidad de esfuerzos. El primero que quiero destacar es indudablemente el de la universidad. O sea, abrir en estos momentos tan difíciles para nuestro país una nueva carrera de grado en una universidad pública es un enorme desafío, es una enorme apuesta. Hay que agradecer en ese sentido el apoyo de nuestro rector y de la universidad para que esto se pueda llevar adelante. Los saludamos agradecidos, pero además con toda esa responsabilidad que impone. Por otro lado, esto es una gestión que no es nuestra zona y que además no solo no es nuestra únicamente, sino que nos va a superar. Es decir, esto lo soñaron gestiones anteriores, se trabajó muchísimo en la idea de la carrera en la gestión de la decana anterior, no la decana solamente, el consejo directivo de la gestión anterior trabajó arduamente para que se instalara el tema de poder tener la carrera de diseño industrial. Esta gestión, conmigo, con Ana, siguió trabajando en ese sentido y el consejo directivo, que es el máximo órgano de gobierno de la facultad, también aportó en ese sentido y siguió trabajando para que pudiera llegar a algún puerto. Y por supuesto que esta carrera se instala, esta carrera empieza y nos va a superar a nosotros lo que es institucional, supera a las personas, supera a las circunstancias y se instalará el primer diseño en la facultad de arquitectura y perdurará para siempre junto con la carrera de arquitectura. Así que hecha esta reseña, sin querer demorarlo más, estando realmente, vuelvo a repetir, en un momento que para nosotros es realmente histórico, bueno, darles la bienvenida a nuestra casa y vamos a transitar todo este camino que para nosotros también es nuevo juntos. Luego aparecerán todas las cuestiones que tienen que ver con la inserción, porque muchos ya vienen de la vida universitaria porque hemos visto las inscripciones, o sea, sabemos que muchos ya conocen la vida universitaria, ya la han transitado o están transitando la vida universitaria y conocen eso y eso hasta nos refleja que la voluntad de anotarse en esta nueva carrera o en otra carrera tiene que ver con una cuestión de vocación que a lo mejor no reflejaba exactamente la carrera que estaban haciendo o esta en realidad no obtienta mucho más. Y otros se incorporarán a la vida universitaria como los que se nos incorporan todos los años en la carrera de arquitectura y ya tendrán las explicaciones pertinentes y el acompañamiento para esa institución. Así que muy bienvenidos y, bueno, muy buenas tardes y los dejo con las palabras de la vice decana. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todes. Un gusto tener aquí a nuevos, nuevas estudiantes. En un momento, como decía el decano complejo de nuestra realidad, de nuestro país, de Latinoamérica, de nuestros graduados profesionales, celebro los sueños de los nuevos estudiantes que tienen la ilusión de poder desarrollarse como diseñadores industriales en un momento en que es difícil pensar que los diseñadores industriales van a poder tener trabajo en nuestro país. Creo que, espero que cuando ustedes se reciban podamos haber hecho de nuestro país un lugar donde la industria nacional esté jerarquizada y en primer lugar para el desarrollo de nuestro país. Esto es importante pensarlo porque estamos en la Universidad Pública Argentina, la Universidad Pública Argentina es un país emergente y es importante que pensemos, tanto todos los profesionales, todos los estudiantes, para qué hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. Independientemente que hay veces que uno no puede predecir para qué se utilizan los artefactos que nosotros producimos, pero siempre es importante, desde el punto de vista de lo simbólico, pensar para quién va a estar dirigido nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro talento. En ese sentido creo que la Universidad Pública tiene un compromiso con la sociedad, tiene un compromiso con los sectores más desfavorecidos y creo que es importante que durante la formación en esta carrera se sensibilicen con este tipo de prácticas, ¿no? O sea, un diseño industrial puede servir para hacer una guerra o para salvar vidas. Y creo que eso es una diferencia importante, ¿no? Después, algunas preguntas que quería hacer, preguntas quizás un poco infantiles, pero que seguramente algunos se los harán. El diseño industrial se dice que formalmente comienza con la Bauhaus o con la Revolución Industrial, pero hay un desarrollo de lo que hoy se conoce como diseño industrial desde que el hombre intenta producir instrumentos que mediaticen la naturaleza con él. Hay algunos libros que hablan de la evolución de la naturaleza pasando por el arte, siguiendo por las máquinas y terminando en las tecnologías. Y hay un punto en el que se empieza a hacer preguntas en los debates filosóficos acerca de todo esto, que es natural y que es artificial. Y más en épocas en las que las tecnologías y los seres humanos nos hemos solapado hasta el punto que algunos hablan de transhumanismo o transtecnología de ida y vuelta. Creo que son preguntas que son, por un lado, divertidas de hacerse. Los artefactos que producimos son o no la naturaleza, si los seres humanos tenemos incorporadas las tecnologías ya como parte de nuestro cuerpo. Hay muchos que están con los celulares. Yo estoy en este momento con un machete que lo tengo en el celular y tengo la agenda en el celular, etcétera. Y hay culturas que incluso eso lo tienen incorporado desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de haber visto una película que me impactó mucho que se llamaba Iron Man, una película japonesa de los años 60, donde un chico se clavaba un pedazo de artefacto en la pierna y ese artefacto empezaba a crecer adentro del cuerpo y finalmente se transformaba en un monstruo y ya no se sabía qué era artefacto y qué era hombre. Son preguntas que lo estoy haciendo últimamente, también pensando en cómo las miradas conservadoras y un poco resistentes a pensar de que las tecnologías ya forman parte de nuestro cuerpo, no permiten evolucionar en nuevas maneras de entender la educación y la relación con los jóvenes de nuestro tiempo. Eso es algo que en este momento me preocupa y estoy leyendo bastante, por eso a lo mejor lo que digo les parece un poco detirante. Pero son preguntas que seguramente en algún momento ustedes se las darán o lo tienen tan naturalizado que ya en ese lo pregunto. Y me voy, para cerrar, voy a tomarme el atrevimiento de citar a un profesor de nuestra facultad que seguramente lo van a conocer, se llama Ángel Riva, es uno de los profesores más jóvenes que tiene esta facultad, tiene creo que 75 años, ¿no? Pero creo que es uno de los más jóvenes. Y en su tesis postdoctoral escribe lo siguiente. En el informe de avance de esta investigación dimos cuenta sobre la emergencia de un fenómeno epocal de mutación de lo infotecnológico, neotecnológico, a un estado transneotecnológico que a modo de nuestros mind steps, o cambios dramáticos e irreversibles, pasos que van produciendo avances y que impactan sobre modos de construir el mundo, generan procesos complejos de solapamiento de lo humano con lo tecnológico, que involucran redes relacionales y comunicacionales, nubes informacionales, metáfora que oculta la complejidad de una infraestructura que opera como una red de redes. Y dispositivos que responden a diseños inteligentes que a menudo, que a modo, perdón, de prótesis, se sobreimprimen a lo humano. O sea, está entriendo que por un lado estamos solapados con la tecnología, pero por otro también esas tecnologías son utilizadas a modo, podríamos decir, de colorización de una gran red, que si nosotros usamos las tecnologías solamente para recibir información y no para producir contenidos, podríamos quedar atrapados en eso. Así lo tecnológico opera como facilitador de un reservorio de capacidades y expectativas de todo tipo, de acceso a un mundo realidad multiscrónico, global, interaccional y transaccional, en el cual lo humano se refleja creando, editando, compartiendo, simulando, poniendo en jaque privacidades y derechos a la propia imagen, entre otras cuestiones. Un planeta mundo en tiempo real. Por ello hemos prestado especial interés a las iniciativas que se llaman Conversions of Knowledge, Technology and Society, como línea unificadora fundacional. Bueno, creo que hay mucho para pensar y mucho para preguntarse sobre estas cuestiones que son fundamentales, creo, sobre todo en la carrera de diseño industrial. Y lo más importante es que ustedes se hagan sus propias preguntas, o sea, además de adquirir herramientas, entre comillas, humanas y no humanas o transhumanas, para su desarrollo disciplinar, que puedan también hacerse preguntas y decir su propia palabra. Eso creo que es lo fundamental en la formación de un intelectual crítico en la Universidad Pública Argentina. Muchas gracias. Gracias, Ana. Entonces, queda a cargo de la presentación la coordinadora de la carrera de licenciatura de diseño industrial, la doctora Mónica Pujol.